Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Marcos Trovato suspendido de por vida como dirigente de fútbol. Es la determinación de la FIFA. En estos momentos, una conferencia de prensa en donde habló Trovato y orientó hacia que esto es un juicio de tinte político que le hacen. Desde España, la abogada encargada del caso, la doctora Ruiz Crespo, ahora participa igualmente de esta conferencia. La FIFA se nos notifica en marzo y la primera notificación que recibimos es que pongamos a disposición de esa institución todos los dispositivos personales del señor Trovato desde 2017, cuando en 2017 ni siquiera concurren estos hechos ni tiene nada que ver, lo que se desfasa bastante de la proporcionalidad de la colaboración. Igualmente, nosotros estuvimos siempre dispuestos a colaborar. Lo único que se pidió, viendo ya un poco cómo se iniciaba el procedimiento, era una serie de garantías. Entonces, tampoco pedimos cosas descabelladas. Lo que pedimos es poder presenciar el volcado del teléfono móvil o de los dispositivos, conocer la cadena de custodia que se iba a seguir, nunca se atendieron, ni se nos explicó por qué no, ni por qué sí. No se atendieron. Entonces, lo que hicimos desde un primer momento, antes de entregar el dispositivo móvil en cuestión que contenía la tarjeta SIM que denunciaba este señor, fue hacer una pericial en Paraguay ante un escribano público para que quedara constancia de la documentación de ese teléfono móvil. Ha habido otras cuestiones. La primera, cuando recibimos la denuncia, en un primer momento, falta documentación. La denuncia dice que contiene una serie de documentos y faltan dos documentos bastante importantes. Hemos requerido esos documentos hasta la saciedad, en multitud de escritos. Uno de ellos ni siquiera se nos ha facilitado. Ese documento era un DVD donde supuestamente estaba volcado la información del teléfono móvil del denunciante. Casualmente, esas filtraciones que ha habido durante el procedimiento, anónimas, que han conocido ciertos periodistas, entre ellas parece ser que ellos sí que tenían ese contenido del DVD, porque las conversaciones de WhatsApp que se filtraron de los jugadores estaban en color y a nosotros nunca nos notificaron en color. Entonces ya los periodistas tenían documentos que las partes no teníamos. Es una cosa bastante curiosa. El otro documento que solicitamos y se nos entregó casi al final de la instrucción era un cheque que simplemente se nos facilitó una foto de ese cheque, ya ni siquiera una fotocopia del cheque, y resulta que con una simple diligencia a través de un perito informático pudimos descubrir e informar a FIFA de que ese cheque era falso, que estaba hecho con capas. Con muchísimos programas a nivel de usuario se puede ver fácilmente, aunque preferimos que lo hiciera un perito informático y lo pudiera certificar. Pero es más, es que tuvimos que hacer unas alegaciones de 120 páginas porque la instrucción, normalmente en un procedimiento de este tipo, es un procedimiento sancionador, no es un juicio, sino se hace una instrucción, se investiga y cuando se termina esa investigación se hace lo que se llama el pliego de cargos, que te dicen de qué se te acusa, por qué motivos, y para que presentes las alegaciones finales y puedas defenderte. Se nos dijo qué preceptos se nos imputaban, pero no por qué se nos acusaban. Entonces, si una de las cuestiones por las que se nos acusaba era no colaboración, pero no te indican en qué no estás colaborando, la verdad que te dificulta mucho la defensa. Nosotros tuvimos que presentar un escrito de, ya les digo, de 120 páginas. Por otro lado, no solo un escrito de 120 páginas, que como les digo, la actividad probatoria de FIFA, que es quien debe de investigar, ha sido casi nula, porque lo único que han hecho ha sido hacer una pericial al final del procedimiento, o a nosotros se nos ha notificado al final del procedimiento. Las declaraciones de la doctora Nefe Ruiz Crespo, desde España, ella es la que lleva adelante la defensa de Marcos Trobato, y por todo lo que uno está escuchando, tenemos que colegir que Trobato va a presentar la apelación. Tiene tres días de tiempo para confirmar que va a apelar. Esa apelación ante la Comisión de Apelaciones de FIFA. Después hay otra instancia, que es la del TAS, pero debe ser lo del TAS cuando ya se agoten las situaciones dentro del estamento deportivo. Trobato tiene diez días de tiempo para apelar esta sanción de FIFA, que lo suspende de por vida como dirigente de fútbol. Volvemos a la conferencia de prensa de Marcos Trobato. El acuerdo, esto termina con el escribano preguntándole a la persona si tiene algo más que recalcar, y él solamente manifiesta que esto lo realiza en forma unilateral, como ciudadano preocupado por la magnitud que tomó el caso y para evitar una injusticia contra el Club Olimpia y el señor Marcos Trobato. Esto fue firmado, refrendado y enviado a FIFA, lo cual también FIFA en ningún momento ha tomado en cuenta. Ni siquiera ha llamado a declarar a la persona que presentó esta declaración. Ni siquiera, para que ustedes se imaginen, la FIFA ni siquiera me ha llamado a declarar a mí, ni preguntándome si yo tengo conocimiento, si conozco a la persona, ni nada. O sea, básicamente la FIFA se ha llevado adelante este juicio político en forma expresa, sin ningún tipo de análisis de la carga probatoria injustamente que nosotros hemos tenido que presentar, porque ellos nada más presentaron un documento donde consta unos WhatsApp que supuestamente le dan creibilidad. Por otro lado, hay un montón de jugadores dañados donde en los medios se han publicado fotos de WhatsApp en donde se citan nombres de jugadores en actividad diciendo que ellos son los responsables de los amaños. La FIFA tampoco ha llamado a declarar a estos jugadores, a preguntarles, a rastrear si existe una realidad en el amaño. En ningún momento se ha dado ningún tipo de información, ni se ha investigado, ni se ha llevado adelante una investigación formal sobre esto. Por otro lado, y la cosa más increíble, dentro de la causa constan fotografías de los supuestos jugadores que han participado en el amaño, que son fotos trucadas todas, y han sido probadas por parte nuestra, lo cual nosotros no deberíamos haber hecho. La FIFA debería haberse dado cuenta, a través de un muy simple análisis, de que esas fotos estaban trucadas y eso no podría ser nunca jamás una prueba para llevar adelante esta causa. De todos modos, aquí estamos. Estamos para dar la cara a la gente, y en especial al olimpista. Remarcarle que nosotros como club, como dirigencia, como cuerpo técnico, plantel y todo el club en este momento sigue fuerte. Nosotros no vamos a claudicar en nuestra lucha porque el club siga ganando. Yo no voy a claudicar en la lucha por limpiar mi nombre, por limpiar el nombre del club que en esta manera tan dañina y en forma grosera se trata de manchar después de tantos años de esfuerzo, tantos años de trabajo, solamente por la voluntad de un hombre o de unos hombres se quiera dañar de esta forma. Les vuelvo a repetir, esto es un juicio político, esto fue un juicio político, los órganos de apelación están, vamos a apelar en FIFA y luego iremos al TAS para tratar de demostrar muy claramente que todas estas pruebas que hemos presentado son ciertas, demostrar que todas estas pruebas que hemos presentado son veraces, de que la denuncia es falsa, de toda falsa... Esto entonces en conferencia de prensa hoy que estando cuestionando la sanción de la FIFA que lo suspendió de por vida y ya dejó en claro que va a apelar primero a la comisión de apelaciones de la FIFA y si ella ratifica el fallo al TAS que es un tribunal de arbitraje independiente al estamento futbolístico. ¡Gracias por ver el video!